Buenas noches, buenas noches, Quintanilleros, con la charanga y la procesión que se ha hecho inaugurando el nuevo santo de las fiestas de verano. Gracias a Félix, damos por inauguradas las fiestas de verano. Gracias a Félix, damos por inauguradas las fiestas de verano. No existía nada más que la función de octubre. Ya le comentábamos que la razón de estas fiestas de verano ha sido precisamente aprovechar el hecho en que los hijos de Quintanilla, aparte de los quintanilleros diríamos que residen aquí en el pueblo normalmente, esta es la época en que pueden acudir. Después en octubre las obligaciones profesionales y sobre todo los estudios, pues hacen que muchísima gente no pueda estar. Entonces yo creo que ha sido, diríamos, una estupenda idea el hecho de celebrar estas fiestas de verano, que en su momento se encomendaron a San Masín y que vuelvo a repetir, allí desde el escenario nos está viendo. Y tengo el gusto de presentar para estas fiestas que, ya digo, inauguramos ahora, a Leóncín. Muchos de vosotros preguntabais, Leóncín, Leóncín, seguro que la gente un poco más mayor se acuerda perfectamente de Leóncín y desde luego Leóncín se acuerda muchísimo de Quintanilla, siempre lo ha llevado en su corazón y eso es lo que en un determinado momento nos motivó para encargarle a Leóncín alguien que iba a decir sin ser de Quintanilla, es de Quintanilla y son justamente el tipo de personas que han sentido al pueblo y que le sienten profundamente y nos ha parecido, diríamos, que era la posibilidad de recuperar a Leóncín y a su familia que están aquí, sus hermanas y el resto de su familia. Y sin más, pues le paso el micrófono a Leóncín para que nos dé el pregón de las fiestas de verano 2011 San Masín. Muchas gracias. Buenas noches, Quintanilla. ¿Quién me lo iba a decir a mí después de 36 años? Es como si fuera ayer. Me monté ahí en un autobús, me dieron cinco duros y una mirinda y me largaron de aquí, pero os puedo decir una cosa con el corazón de la mano. Nunca me he ido, nunca he dejado de correr por estas calles, sobre todo por la calle Somorrostro. Sé que he sido un niño, pues, un poco, no sé, un poco trastillo y con muchas batallas a mis espadas. Las he ganado muchas, pero creo que esta me la estáis ganando vosotros. Y no sé más. Daros también las gracias por, como nos acogisteis a mí y a mi familia, que hemos sido muy felices, gracias a todos vosotros. Y aunque fui un niño muy trasto, pues entre todos vosotros forjasteis un corazón muy grande, donde hoy día, hasta hoy, tengo 49 años y se os llevo a todos, pero muy dentro. Pero muy dentro, además. Y mira, había unas peñas que queréis seguir la fiesta, como es lógico, pero vamos, que también nosotros teníamos nuestras peñas. Teníamos peñas, pues, como los cicutas, el lío, los calientes, los terribles, los dire, los yeguis. Eran peñas, pues, creamos como si fuéramos una gran familia. Y eso sí, Quintanilla de arriba siempre ha tenido un don de buena gente. Un pueblo humilde, pero con muy buena gente. Y todos los que venían de fuera nunca se sintieron forasteros. Y eso tiene que persistir siempre. Para que todo el mundo se pueda divertir sin problema ninguno y disfrutar. Y yo qué sé, deciros, os diría tantas cosas cuando íbamos a comprar a las huertas, ya se sabe. Yo qué sé, los nidos. Debo cinco duros que después de 40 años creo que habrán escrito por coger los nidos en el tejado de los lavaderos. Yo qué sé, qué más cosas, yo qué sé. Escaparme a Peñafil y tenerme que traer a mi padre en bicicleta porque me escapé en San Roque. Con nueve años, diez. Algunos también nos hemos un poco untado el morro, pero había que luchar, era algo como de supervivencia. Yo cuando vine aquí tenía cuatro años. Para que me entiendáis un poco por lo que era lobo así. Os voy a contar esta pequeña en el sombra que me ha venido a la cabeza. Me fui con mi madre, que mi madre la llamaba la pastora aquí. Me fui a Peñafil. Y claro, yo como era un niño un poco tal, pues la pedí que me comprara un triciclo. Y dijo mi madre, no te preocupes, que la telecompro. Había un kiosco en la plaza y había un señor allí y se dieron de leguiñalos. Dice, toma medidas aquí para triciclos, para niños. Dice, sí, pues tómasele a esto. Ya, yo. Aquí, tanto de aquí, tanto de allá con la cuerda como si te estuviera viendo de todos los periódicos. Y habla, venga, ya está. Venía mi madre que le iba a comprar a Peñafil. Dice, qué madre, el pisciclo. Dice, falta un tornillo que está en San Sebastián. Y decía yo, ¿dónde coño se estará San Sebastián? 45 años han pasado, tengo 45 años. O sea, que ya yo vi. Nada, les digo, es que yo que sé que... Es que no hay día que no me acuerdo de Quintanilla. Es algo que fueron ocho años, más o menos, que estuvimos aquí. Y es un algo que lo llevo tan dentro que por menos de nada... Bueno, yo la Peña de los Llenes la he estado haciendo hasta hace 4 o 5 años en Río Sete. Allí en un cacho coral, allí en un cacho cuadra que tenemos una pequeña casa. Y lo primero que ponía era Peña de los Llenes que tenía de arriba. Eso estaba claro, si no allí no entraba nadie. Eso estaba claro. Y más que lo que pasa que, claro, llega uno que ya sin querer... Se va haciendo uno, yo qué sé, casi ha sentado, casi, casi, casi ha sentado la cabeza. Estoy en ello. Y vamos, por lo demás, diría tantas cosas, diría tantos nombres que me recuerdan, pues yo qué sé. La anécdota de Valdolato y el Teodoro me sacaron del duelo porque me estaba aguando, por lo visto. O sea que, no sé, a lo mejor a uno... No me hubiera salvado, no qué sé. A los que he pegado, a los que he pegado. Bueno, pues nada más, daros las gracias a todos y espero que lo paséis bien. Salud para todos y que no se os olvide que aquí tenéis un hijo del pueblo. ¡Viva Quintanilla de arriba! ¡Viva! ¡Viva Salmasín! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!